Tampoco Juan Diego sabía español así que tuvieron que traducirle y después de escucharlo atentamente el obispo, eso de que un recién convertido, recordemos que Juan Diego fue bautizado en 1524, o sea que tenía poco tiempo de convertido, eso de que le está hablando la Virgen, eso de que un templo en el llano del Tepeyac donde antes había habido un templo a la diosa Cuatlico de Tonantzin, todo le sonaba muy difícil de creer. Así que, Fray Juan de Sumarraga simplemente dijo, otra vez te escucharé, otra vez te oiré. Juan Diego tiene que retirarse de la presencia del obispo abatido por el fracaso y tiene que llegar hasta la Señora del Cielo, nuevamente ante ella, pero para participarle de este fracaso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? No se pierda el próximo programa que retomaremos precisamente en este punto, el Nicanmo Pogua, uno de los puntos más interesantes, más importantes para conocer qué es lo que la Virgen nos está diciendo a través de Juan Diego. No se pierda el próximo programa. Gracias por ver el próximo programa.